Lo habitual, lo de siempre, gente que quiere adquirir la ciudadanía, bisnietos, nietos mayores de edad que no entraron dentro de la ley de memoria histórica y demás, o que no se enteraron de la ley de memoria histórica. Pero ahora sí empieza a haber un poquito más de flujo porque hay un comentario, no es un comentario, es una realidad, que hay en el Parlamento Español un trámite que permitiría a los que no entraron en la ley de memoria histórica porque estaba acotado por un periodo de tiempo, del año 36 al 55, o sea, el comienzo de la guerra civil a años posteriores, hoy podrían ingresar dentro de, llamemos esa reparación histórica, los que tienen más edad y los que los abuelos iniciaron el camino de inmigración, a lo mejor a principios del siglo XX, en 1900. ¿Ese le permite a más gente tramitar la ciudadanía entonces? Sí, 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 sí. Lo que sí, lamentablemente, no abriría la posibilidad a los descendientes porque España se puede transmitir hasta bisnietos, pero el nieto y el bisnieto por regla general tiene hasta los 20 años, en este caso el nieto omitiría a los 20 años y no tendría límite de edad, pero sí el bisnieto, ya el bisnieto quedaría afuera. A ver, ¿la gente lo hace como para tener la ciudadanía por cualquier cosa o lo hacen con la posibilidad de en algún momento pensar en irse? Bueno, o sea, en realidad no ha habido, puntualmente no me han expresado la intención de irse. Como digo, es normal que dos, tres, cuatro personas, cinco personas, cada vez que atendiendo el consulado manifiesten su vocación de adquirir la ciudadanía española. Y bueno, lo primero que uno pregunta, si bien yo no la hago, lo primero que uno pregunta cuál es su cercanía del español de origen. Entonces no es que sienta que ha crecido, se mantienen los mismos niveles y se puede graficar cuántas, o por mes, cuánta gente por mes recibe con inquietudes. Yo diría que es un promedio, yo atiendo dos días por semana, son ocho días, yo por día de atención recibiré cinco o seis solicitudes o seis, cinco o seis consultas sobre cómo tramitar la ciudadanía y si la pueden tramitar. Que de hecho, bueno, es una cuestión que se hace por internet porque nosotros no tenemos más información, ya no cumplimos más ese rol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!